que el martes voy a amar con el sillón espero todo el vuelo si sabes que tú lo crees pero un día más te viernes no viene ni el sábado a pasar ya ves que no me rindo antes no me rindo te espero hasta el domingo y una semana más bueno les recuerdo a todos que a toda la gente especialmente a los de Jalía que el sábado 7 de julio estaremos en la Cueva del Pirata no se lo pierdan estaremos ahí con toda la banda y haciendo música, humor y un poco mucha diversión la Cueva del Pirata está en Jalía para allá vamos pero además de eso el día 7 nos han confirmado que el día 21 de julio vamos a hacer también un espectáculo en el Teatro Estreo y en este espectáculo tendré invitado a uno de los más importantes comediantes de España durante más de 20 años ha sido el comediante número uno de las Islas Canarias el rey de la comedia en las Islas Canarias él se llama Manolo Vieira y esto va a ser el 21 de julio solamente ese día estaremos ahí juntos en el Teatro Estreo así que tienen las oportunidades para ir a reírse a divertirse y ahora le voy a presentar a mi primer invitado bueno, mi segunda invitada de la noche muchos la reconocen como una super mujer es una puertorriqueña que ha escrito varios libros sobre salud y bienestar de la familia además es abogada ha ejercido como actriz modelo, conductora de televisión es una mujer de una belleza potente es mujer inteligente con mucha energía y es un gran placer recibirla en el show la presento en verso es una super mujer destacada modelo, abogada altruista, escritora fisiculturista de Borinquen, Laura Posada hola, hola bueno, ¿cómo estás? es una pregunta un poco retórica estás muy bien se te ve muy bien estoy bien pero te he extrañado no te he visto hace tiempo ¿cómo está todo? verdad, si ya no voy he dejado ir al gimnasio nosotros entrenábamos juntos y me abandonaba en el gimnasio por eso no estoy tan bueno como tú bueno, no sé señoras que ustedes creen no puedo bien, ¿no? por favor, por favor sí, ¿verdad? un aplauso oye, yo estaba diciendo que tú eres activista de salud pero lo dije porque me lo dijeran pero no sé exactamente qué cosa es un activista de salud bueno, yo tengo la fundación Jorge Posada que es para ayudar a niños que padecen de una condición que se llama cráneo sinostosis yo empecé esta fundación hace 10 años porque mi hijo Jorge nació con esta condición sí entonces hay muchas personas ¿hay muchos niños que padecen de esto? hay muchos niños que padecen de esta condición antes las personas pensaban erróneamente que era una condición rara que no pasaba mucho pero en realidad pasa de 2000 en 1 pasa igual que el cáncer de colon para darte perspectiva sí y pues yo me he dedicado con la fundación a ayudar a las familias que no tienen los medios para costear cirugías hemos también ayudado en el research para ver por qué ocurre esta condición y es una causa pues muy bonita que está muy cerca a mi corazón porque gracias a Dios pues mi hijo tuvo 9 cirugías cráneo faciales y pudo superar esta condición tiene 12 años y está muy bien gracias a Dios pero hay familia gracias y bueno porque seguramente hay personas que ahora están viendo el programa y dicen bueno y si yo tengo un problema similar o conozco a alguien que tiene un problema similar esa persona ¿cómo se ponen en contacto con esa fundación? bueno nosotros tenemos una página en el internet que es jorgeposadafoundation.org y ahí tenemos todo tipo de información pero lo más importante que hay en esa página es un área donde ustedes pueden ver cómo chequear la cabecita de su niño o de su niña para saber si tiene esta condición y yo creo que eso es bien importante porque a veces a los médicos se les pasa y no lo diagnostican a tiempo oye yo dije que has escrito libros también tú eres escritora y te has tenido mucho éxito con tus libros y algunos de esos libros son libros como libros de cómo llevar una familia saludable ¿se puede decir algo así? ¿cómo tú defines ese tipo de literatura que tú haces? sí uno de los libros se llama Familia en Forma y es un libro educativo pero a la vez te entretiene porque yo le doy ideas a las familias de cómo llevar una vida saludable cómo hacer ejercicio qué comer les doy recetas ejercicios que se hacen simples simples en la casa quiero decir cositas simples porque y también las mamás no pueden estar pagando gimnasio no pueden dejar a los niños solos entonces cosas que pueden hacer en familia ¿verdad? porque no tienen tiempo y a veces las esposas no pueden ayudar o no quieren y esa gente que piensa que la vida saludable es un poco aburrida ¿qué tú le dices a esa gente? porque hay gente que dice vida saludable voy a tomar tres veces voy a tomar unos tragos ¿cuál es el equilibrio entre lo que es saludable y lo que no es saludable? bueno yo creo que lo que es saludable varía de persona en persona tú tienes que encontrar qué es lo que a ti te gusta quizás a mí me gusta ir a hacer una clase de Zumba y quizás hay una persona que le gusta ir a montar bicicleta yo por ejemplo me gustan los deportes extremos yo me puedo ir a tirar en paracaídas o me puedo ir a tirarme en la en la jungla por un canopy o venir a este programa pues cualquier eso es extremo también claro claro yo de todo olvídate eres osada no posada osada sí pero soy posada y hablando de posada tengo un entrenador nuevo ¿ah sí? que yo creo que tú tienes que conocer ¿un entrenador nuevo? un entrenador personal bien personal a ver dónde está y yo quiero que él pase para que tú nos conozcas mira me mandaron a traer esto porque como lo estás entrenando pues mira como tú eres un musical como tienes un talento musical mira para que bailes a ejercicio qué bueno está esto bueno ya saben José Posada un aplauso frente para él por favor durante durante muchos años el queche regular de los New York Yankees ¿cuántos años? 17 17 años en los Yankees sí solo estuviste en los Yankees solamente toda la carrera en los Yankees desde las menores y además una carrera súper exitosa fuiste uno de los más grandes bateadores de las grandes ligas yo creo que el queche que más ha bateado en las grandes ligas bueno uno de ellos uno de ellos uno de ellos oye y cómo se lleva la vida ¿no? cómo se lleva la vida al lado de una mujer tan potente como pues me lleva a un nivel muy bueno sí me mantiene en la casa pues te pichea duro te pichea duro sí pichea batea duro corre fuerte sí tiene todas las herramientas ¿verdad? porque ahora tú ya dejaste después de alto rendimiento sí y podrías decir bueno ella me va a relajar pero tú crees que ella te va a dejar ella que le gusta tanto lo decís no ella me habla para el gimnasio me pone a correr bicicleta me pone a hacer cosas para que no me ponga gordo me dice y una persona acostumbrada a salir a un estadio con 40 mil personas 50 mil 30 mil 30 mil personas que de momento es una jugada de todo el mundo aplauda de todo el mundo grita esa adrenalina tan fuerte ¿cómo te adaptas a no vivir eso? yo diría que yo estaba claro que el año pasado iba a ser mi último año en el béisbol y completamente cuando se acabó la temporada sabía que iba a ser bien difícil para mí para volver y empezaron los juegos de entrenamiento y me sentí un poquito raro porque yo sabía que para esa época ya tenía que ir a pero no estaba entrenando no estaba poniéndome ready para otra temporada yo sabía que en la mente ya yo sabía que era que era el final y quería estar en la casa eso fue lo primordial quería estar en la casa con Laura quería estar en la casa con los niños quería estar un verano en la casa inclusive me han hecho ofertas para trabajar diferentes ofertas y no las he rechazado porque es que la verdad que quería tomarme el verano y te han ofrecido para seguir en el deporte de otra manera sí, sí con diferentes equipos y también para estar al frente de la televisión como comentarista y he dicho que no porque quiero estar en casa ahora mismo yo también he dicho que no pero a mí no me han hecho los festas oye pues yo creo que bueno que es meritorio porque ustedes son una pareja muy unida ustedes escribieron un libro juntos ¿no? sí escribimos juntos un libro que se llama The Beauty of Love y habla desde el momento que nosotros nos conocimos en Puerto Rico cómo cómo crecimos allá en la isla cómo él llegó a las grandes lías como yo yo crecí también me hice abogada y después cuando tuvimos a Jorge y todo lo que pasamos con Jorge sus cirugías y cómo llegamos pues donde estamos ahora mismo cómo sobrepasamos ¿verdad? todos esos obstáculos que nos presentó la vida ¿cómo uno vence el pudor de decir voy a escribir un libro ¿no? porque hay mucha gente que tiene historias que contar pero de ahí a llegar a escribir un libro es como una decisión muy fuerte ¿no? es como que tú dices yo creo que puedo o alguien te lo propone bueno es fuerte en realidad yo fui a la casa editora porque yo no quería contar mi historia yo había hecho un libro de mi fundación con la historia de otras 12 familias que nosotros habíamos ayudado entonces cuando llegué allí la editora me dijo eso está muy bonito pero yo quiero escuchar tu historia porque tú puedes cambiar la vida de muchas personas entonces cuando ella me dijo esas palabras pues yo pensé Dios mío por alguna razón esto nos pasó a nosotros entonces quizás aunque a mí me duela aunque yo comparta mi vida privada que a veces pues las personas no quieren hacer por el miedo a que los juzguen o que hablen de ellos ¿verdad? pues yo dije bueno si mi vida y mi historia puede cambiar la vida de otras familias pues entonces vamos a hacerlo pero vamos a hacerlo a calzón bueno hay una persona me dijo que quería que quería preguntarles algo es una chica de acá del programa que está preparándose físicamente ¿está ahí? ¿está ahí o no está ahí? ¿sí? pero no la veo no la veo no la veo más bueno se puso a ti en Boyo Manso que sí en Boyo Manso había una en la esquina chorizo y la línea en el barrio Maydique y ella no tiene nada que ver con esto ¿tú que firmas la bola? ¿eh? yo te firmo la bola es una costumbre que el béisbol que tú le firmes la pelota la pelota esta pelota yo sé bueno Matamena cuéntanos estaba sin en gimnasio ay mi madre ¿cómo yo hago esto? más o menos ¿cómo se pone Ale? ¿se pone? pon una X ¿por qué una X? una X pon una cruz cruz una cruz y pon a ver yo te ayudo yo 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 contigo aquí yo pensé que me iba a tocar este momento nunca pensé que me iba a tocar este momento con un señor como él escúchame espera tú relaja la mano suelta la mano ay que rico tú hueles Ale ponla suave ¿no? la mano suave a ti nunca un novio te dice pon la mano suave tú relajate tranquilo espérate Magdalena por favor Magdalena pero ve explicándome cómo es esto que estás en el en el gimnasio Ale tú no sabes escribir ah pero tú sabías por favor espérate me vas a escribir Magda ok Magda Magda bueno pero cuéntame cómo es lo de gimnasio cuéntame Ale estoy yendo a un gimnasio que ahí tú sabes yo por lo menos hago como al mes hago como media hora al mes sí y al año viene siendo como 100 horas más o menos yo pago 5 pesos al gimnasio y 5 pesos a mi entrenador Magdalena la pelúa de bollo manso te quiero señor la pelúa de bollo manso Magdalena de bollo manso de la familia Pérez de Cocho Magdalena por favor escúchame de la familia Pérez de Cocho y me voy a hacer más pesa Magdalena escúchame este hombre que te entrena a ti que cobra 5 pesos por hora qué nivel tiene el entrenador ese porque ¿quién es tu entrenador Magdalena? gracias te la regalo como si yo fuera la pelotera no tú eres la pelotera tú eres ahora mismo la campeona bueno cuéntame cuéntame qué tipo de ejercicio qué te está diciendo tu entrenador Magdalena Magdalena él está casado con ella él está casado con ella ¿ella no es la hija de él? no son pareja matrimonio felicidades matrimonio es bonito matrimonio a ustedes gracias Magdalena no me has contado este es un ejercicio porque yo también quiero cambiar un poco mi figura sí bastante ¿sabes? ¿qué te dice el entrenador? por ejemplo mi entrenador me dice que estoy haciendo ejercicios para la barriga para que me baje la barriga ¿que te baje cuánto? pero para que no me baje tan para abajo sino como por aquí y también haciendo ejercicios de los hombros para que no vaya a ser que me pasen las orejas entonces estoy haciendo y nosotros tenemos un lema que dice tu cuerpo es un templo enciende la vela para que no cambie tu cuerpo es un templo enciende la vela no, no, no tu cuerpo es un templo enciende la vela para que te cambie ok, ok de nuevo tu cuerpo es un templo enciende la vela para que te cambie no, y entonces Lesslie yo estoy haciendo estiramiento de la pierna derecha ¡eh! 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 se me ha estirado tanto que casi soy coja ahora tengo que estirar la pierna izquierda para que estén del mismo largo las dos porque ahora tenés más larga a la izquierda sí yo te digo que no hay nada como el ejercicio físico yo no sé si Jorge Jorge y Laura le pueden dar algún consejo para mejorar la condición física de Magdalena tú te operas ¿verdad? estás bien bonita sí pero no es necesario operarse ella hace ejercicio Magdalena ¿verdad? ella es una mujer muy muy ejercitada ¿qué ejercicio? ¿tú sabes? por ejemplo si tú fueras mi entrenador sí ¿qué ejercicio para más o menos poner mi cuerpo mi cuerpo más bonito? el estiramiento está muy bien ¿cómo qué? el estiramiento está muy bien hazme a ver estira con la pierna derecha a ver ¿otra vez? ¿pa' dónde? para allá ahí ahí ahora a la izquierda a ver la izquierda ¿a la vez? no chica no chica a la derecha primero yo tengo una idea para ser siempre en fe de Jorge ¿tienes una idea? mirando para allá para que el público te vea muy bien abre la pierna un poquito tiene un cuerpo muy bonito ok ok y ahora mueve tus glúteos doblando las rodillas ¿lo qué? baja los glúteos ¿lo qué? baja tu glúteo dobla las rodillas ahí 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 pero no como un sapito no como un sapito si no está cachando está cachando ok y ahora aguanta el receptor quédate ahí y ahora quédate ahí quédate ahí ahora quédate ahí hasta que vamos a publicidad quédate ahí hasta que vamos a publicidad y ahora aguanta ¿y esto te ayuda para qué? eso para poder ir a publicidad sin que tú hables queridos ¿me puede ayudar a parar alguien? vale vale vamos 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 bueno bueno gracias Jorge muchísimas gracias por haber estado aquí Laura, un montón de parabienes por todo lo que haces. Bueno, ya saben todo, señores. Me dio un liudas de la pelota, ¿te acuerdas? Jorge Posada Foundation. Que lo veíamos ahí en Puma, ¿te acuerdas? Porque lo veíamos con antena. ¡Cállate, cállate! ¿Cómo es? Jorge Posada. Jorge Posada Foundation.org Jorge Posada Foundation.org Todas las personas que necesiten un poco de ayuda y colaboración, si ven o piensan o que es posible que su hijo tenga esta condición que se llama... Cráneos y Nostrosis. Bueno, señora, nosotros nos vamos, señoras y señores, nos vamos a publicidad. Gracias a los dos por venir. Un gran placer, un aplauso fuerte para ellos dos. ¡Nos vamos! ¡Venimos ahora, venimos ahora! ¡Venimos ahora!